Música Somos bucaneros, ultras del Rayo Vallecano Y desde 1992 luchamos contra el racismo, la represión y el fútbol negocio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué vistas Vallecas, el Parque de las Siete Tetas Aquí hemos crecido muchos de nosotros Primero de todo, gracias por concedernos esta entrevista Que sé que no os gusta mucho esto de hablar con los medios, ¿no? A los bucaneros Un placer darnos esta oportunidad en un ambiente en el que consideramos Que el mensaje que queremos transmitir Tiene cabida y puede tener eco Y no solo el morbo de hablar con bucaneros ¿Qué son los bucaneros? Bucaneros es un grupo ultra Nacido en 1992 Un grupo ultra del Rayo Vallecano Del barrio de Vallecas Su motivo de existencia es animar al Rayo Vallecano Y lo hace desde la identidad de un grupo ultra Que considera que el Rayo Vallecas y Bucaneros es un tridente Es un triángulo que no comprendemos por separado Y que forma parte de nuestra identidad Y como tal lo defendemos ¿Sois una grada de animación? ¿O sois un símbolo o un grupo que hace activismo político? Bueno, ni una cosa ni la otra Somos un grupo ultra Y como tal animamos Porque es, como digo, es la razón de ser de bucaneros Y no somos un colectivo político Lo que pasa es que, como te comento Parte de nuestra identidad Por el barrio del que venimos Vallecas, que es un barrio Con una identidad política muy fuerte Muy marcada y muy histórica Parte de nuestra identidad Tiene ese carácter político Al que nosotros no renunciamos Y que consideramos innegociable Y entonces tiene una expresión En nuestra actividad en la grada ¿Qué representa para Vallecas el Rayo Vallecano? Representa el orgullo De saber que un barrio como el nuestro Un barrio con la historia Con una esfera como la nuestra Un barrio de clase obrera Un barrio donde la multicultural Un barrio humilde Mediante su equipo de fútbol Puede construir una identidad Y puede llegar a pelear con los más grandes Y puede llegar a pelear hasta donde sea ¿Dirías que eso habitualmente no ocurre Con los clubs de fútbol? Diría que no hay ningún club de fútbol Que represente un barrio Sobretodo un barrio de estas características Que juegue en España Que juegue en el nivel del que juega el Rayo Vallecano Creo que los clubes de fútbol Sí, representan a sus comunidades Y representan a sus aficiones El asunto es que los clubes de fútbol Generalmente El fútbol profesional Del fútbol de élite Representan a comunidades A territorios A ciudades A pueblos más grandes Y con una identidad Por lo tanto menos marcada Te defines como Bueno, os definís como un grupo ultra Algunos medios os han definido Como un grupo ultra De extrema izquierda ¿Estás de acuerdo? Somos un grupo ultra Eso no hay duda Lo que pasa que creo que cuando esos medios Utilizan esos términos Ultra de extrema izquierda Los utilizan Para generar esa confusión Y ese paralelismo Entre la extrema izquierda Y la extrema derecha Como dos extremos Que se tocan En la vida Nos vamos a poder Sentir identificados Si somos un grupo ultra Y si somos un grupo Que como decimos Por la tradición política de Vallecas De nuestro barrio Y por lo tanto De nuestro estadio Y de nuestro grupo Obviamente somos un grupo de izquierda El primer eslogan de bucaneros Fue rayo clase soberana Y antifascismo Y al desarrollar La actividad del grupo La ideología Los principios del grupo Consideramos que nuestra actividad Nuestra lucha Es contra el racismo Contra la represión Y contra el fútbol negocio Creemos que el debate Sobre la cultura ultra Está superada O debería estar superada Hace 20 años ¿En qué sentido lo dices esto? Bueno, la cultura ultra Es una cultura O es un movimiento juvenil O una subcultura juvenil Nacida en Italia Alrededor del fútbol Que acepta En la que caben Las expresiones políticas Pero que no tiene nada que ver Con la tradición De la palabra ultra Del concepto ultra En el estado español Que es... Con connotaciones negativas Bueno, con connotaciones Refiriéndose a la extrema derecha A los elementos Sobre todo más agresivos Y más juveniles De la extrema derecha Entonces cuando bucaneros Se considera Se define como un grupo ultra Está apelando A esa subcultura juvenil Nacida en los estados italianos Y no está apelando A esa tradición Política O si lo queremos decir En España De esos elementos agresivos Juveniles De la extrema derecha Pero cuando se habla De las aficiones De los clubs de fútbol ¿Crees que siempre se asocia Con vosotros Con el concepto ultra Un concepto peyorativo De violencia De agresividad De algo que la gente Quiere poner al margen Del fútbol? Consideramos que las estructuras De poder en el fútbol Buscan criminalizar Buscan apartar Aquellos grupos de aficionados Ultras y no ultras Que siguen organizados Que siguen funcionando Como un contrapeso Como un contrapoder A su poder en el fútbol Entonces una forma De deslegitimar Una forma de desmovilizar Y una forma de apartar Y de señalar A aquellos grupos Que sí siguen organizados Y que sí siguen oponiendo A ese tipo de Bueno, al fútbol negocio Es generar esa confusión Generar ese miedo Generar ese rechazo A los grupos ultras ¿Qué es el fútbol negocio Del que hablas? El rayo de Vallecano Sigue teniendo arraigo En su comunidad Independientemente De nuestra relación Con la directiva del club Sigue teniendo arraigo En su comunidad Algo que está perdido En casi todos los sitios Los clubes son empresas Por obligación Casi todos los clubes De este país Tuvieron que convertirse En empresas privadas Dejaron de ser clubes Buscando Bueno, reproducir ese capital Mediante una herramienta Que encontraron muy útil Que es el fútbol Y todo el mercado que genera Generando una burbuja Que hace que a día de hoy El fútbol sea Cada vez Algo más complicado De seguir Y sentirse identificado Por los aficionados O los aficionados tradicionales Del fútbol Y convertirlo en un producto Que sea empaquetable Y vendible De forma amable A aquellos Que no tienen esos sentimientos Que no tienen ese sentimiento De pertenencia Y que no llevan décadas Y que no llevan décadas O generaciones Familiaras Dedicadas A seguir Y apoyar los colores ¿Vosotros creéis que los clubes Deberían poder mostrar Sin complejo Su ideología O tendencia política O creéis que fútbol Y política Debe venir a parte? Para nada Creo que los clubes A día de hoy Estos clubes que estamos hablando Tan crecidos Tan inflados Económicamente No tienen ideología Creo que Su ideología es el dinero Son meras Compañías capitalistas Entonces En general No tienen Esa ideología O esos elementos culturales O comunitarios Que mostrar Los que sí lo tienen Creo que lo natural Debería ser que lo mostrasen Porque es Bueno Es el motivo Por el que hay una comunidad Que se identifica con ellos Si tú a los clubes Les sustraes la identidad Te queda el equipo A Contra el equipo B El equipo vestido azul Contra el equipo vestido rojo Y eso es matar el fútbol Como nosotros lo entendemos Entonces Nosotros somos firmes defensores De que los clubes deben Cuidar, defender Y valorar Esa historia ¿Crees que los futbolistas Deberían poder hablar De política libremente? O mejor que Bueno Eso es algo complejo Creemos que Cualquier persona Debería ser capaz De públicamente Hablar de Hablar de política Cuando Tiene algo de lo que hablar Entonces Bueno Tampoco es necesario Que los jugadores Porque lleguen a un equipo Como el rayo Automáticamente Tengan que decir No es que nosotros somos esto O yo soy esto O yo soy lo otro Cada jugador Cada persona Es libre de tener La ideología que tiene Pero sí deberían tener libertad Para tratar esos temas Lo que pasa que la libertad Debería conllevar Cierta responsabilidad también Recientemente Recientemente Bucaneros Habéis sido noticia Porque os referisteis Al jugador del Albacete Zozulia Le llamasteis Puto nazi Durante un partido En Vallecas Y el árbitro suspendió El partido Creo que esto es la primera vez Que ocurría en España Que se suspendía Un partido Por haberse oído Un insulto Desde las gradas ¿Os sorprendió Que se suspendiera El partido? No nos sorprende Lo que pasó Pero sí podemos decir Que nos preocupa un poco Que se apele A la lucha Contra el racismo Y la xenofobia Para suspender un partido Cuando esa supuesta lucha Contra el racismo Y la xenofobia Nunca En todos los años En los que lleva existiendo Toda esa legislación Ha funcionado Para proteger A jugadores O aficionados Que sí se han visto insultados O agredidos incluso Por su raza Entonces lo que nos preocupa No es que se suspenda Un partido aquí Entre comillas No nos sorprende Lo que nos preocupa Es que se utilice O se instrumentalice La lucha Contra dos problemas Tan graves Como son el racismo Y la xenofobia Sin de verdad Proteger Sin de verdad Tener en cuenta A sus víctimas Y sí Con intereses Comerciales O con intereses De criminalizar Aquellas aficiones Que se muestran críticas Con las estructuras Del poder Del fútbol Profesional español O sea Es habitual Por desgracia Escuchar insultos En los partidos De fútbol Desde las gradas Insultos racistas Discriminatorios Pero no se suspenden Partidos O sea Se puede llamar negro A alguien O llamarle mono Y no se suspende El partido Pero no se le puede Llamar nazi Creo que el problema Creo que el problema El verdadero problema Es que En la búsqueda De defender De fortalecer Ese fútbol negocio Del que estamos hablando No hay miedo A proteger A blanquear A personas Y a ideologías Como en este caso De este jugador Y las relaciones Que tiene Con milicias paramilitares Neonazis O el fascismo O el racismo Es decir Toda esa legislación Toda esa lucha Contra el fascismo Contra el racismo Y contra la xenofobia Que se supone Que buscan Con todo este paquete De leyes No es más que una excusa Para frenar Para deslegitimar Para desorganizar Aquellos aficionados Que buscan Ser la oposición A este fútbol negocio Bueno De hecho Si no me equivoco Creo que el mismo Javier Tebas Defendió al jugador Dijo que no era Ningún nazi Y se creyó Contra 17 Aficionados del rayo ¿Cómo acabó eso? Eso acabó Como era de suponer Sin mucho recorrido Porque las aficiones del rayo Ni han amenazado Ni han agredido Ni han impedido El derecho al trabajo De nadie Entonces bueno Eso quedó como ruido Luego estaba el presidente del rayo Que también nos acusó De haberlo insultado Y intento de agresión Creo que fue Bueno Son cosas diferentes Pero que al final Al final entran En una especie De batiburrillo Muy complicado de comprender Incluso para nosotros Tebas El que hoy es presidente De la liga de fútbol Tiene una trayectoria política De la que no solo No renuncia Sino que se enorgullece Dentro de partidos fascistas Relacionados con asesinatos políticos Incluso en los años De la democracia española O que pide un ley penal a española No podemos esperar Que una persona Con ese perfil Esa trayectoria política De verdad Se muestre preocupada Por la lucha contra el racismo Y contra la xenofobia Porque es algo Que políticamente Ha estado alimentando O ha estado En el centro De los momentos políticos En los que Él ha formado parte Durante décadas Javier Tebas Fue abogado Durante la ley concursal En la que estuvo Inmersa el rayo Tras la salida De los Ruiz Mateos Y la llegada Del nuevo presidente Y desde entonces El presidente De nuestro club La directiva De nuestro club Tiene una relación Un poco oscura Un poco opaca Con Javier Tebas Que nosotros consideramos Que es bastante servil Y que consideramos Que busca imponer Las directrices De Javier Tebas Y digamos Su camarilla Dentro del fútbol Profesional español En un club Como el rayo En el que mayoritariamente Su afición Se opone A todas esas directrices Se opone A todas esas políticas Se opone A ese modelo futbolístico Entonces es parte De lo que criticamos Del club Que el club Se gobierna Por decirlo de alguna manera De espaldas A su afición De espaldas A sus abonados Y de espaldas A su barrio Y a su comunidad Zozulia De quien hablábamos ahora A quien llamasteis Puto nazi Había fichado Por el rayo ¿No? Sí Llegó en calidad de cedido A Vallecas Seis meses después De llegar a España Pero vosotros Dijisteis que ni hablar O sea Fue una victoria De bucaneros Que Zozulia No acabe jugando En el rayo La afición del rayo Se considera Y se sabe soberana Para expresar Y para defender Los valores Que consideran Que tiene su equipo Y su barrio Y es lo que hizo La afición del rayo Bucaneros Otras peñas Y otros aficionados Que no están organizados En peñas Entonces Públicamente Nos opusimos A su fichaje Y explicamos por qué Se hizo un trabajo De investigación En un tiempo récord Que desvelaba Quién es este Señor Y por qué Consideramos que Por lo que representa Y por lo que él Se jacta de representar No debería tener cabida No debería tener cabida En un club Y en un barrio Como el nuestro Y después de bueno Un par de semanas Se decidió Que volviese al Betis Pero en aquel entonces Se denunció Que Que en España O en el fútbol español De verdad Queremos hablar Debatir honestamente Del problema de la violencia Ese día Estaremos de acuerdo En hacerlo Hasta entonces Consideramos que Simplemente Alimentar Un morbo Que lo único que hace Es tapar Y poner en segundo plano Los verdaderos problemas De los aficionados del fútbol Como son Los procesos de las entradas La falta de seguridad Cuando acudes Como aficionado a un estadio Porque la policía No está preparada Para cumplir sus funciones Porque la seguridad De los estadios No están preparadas Para cumplir sus funciones El ninguneo A lo que los clubes Someten a sus aficionados Y toda una serie de problemas Que consideramos Que son de verdad Problemas urgentes Y que se viven Semana tras semana En los estadios de fútbol No como la violencia Que no es un problema real Que no digo que no exista Pero ha habido violencia Entre grupos ultras En partidos de fútbol Al finalizarlos No es un problema real Del fútbol español Y cualquier aficionado Que semana tras semana Vaya a un estadio Ya sea en casa Ya sea afuera Te va a reconocer Que no tiene problemas Pero si yo te pregunto ¿Si Bucaneros condena la violencia? ¿A qué me contestas? Bucaneros no es un foco moral No es un foco moral para nadie Bucaneros no tiene que condenar la violencia En la grada Con las puertas cerradas La policía ha cargado A pelotazos de goma ¿Cómo va el rayo? El rayo como club está En un momento muy, muy, muy malo El rayo es una institución Con 96 años de historia Y no estamos seguros De que vaya a llegar a los 100 Porque la directiva Lo tiene la más asustada De las ruinas Y el club Bueno Se va perdiendo cantera El estadio está en ruinas Como institución No ha crecido absolutamente nada En los últimos 10 años En más Ha decrecido No parece un club de segunda Ni de primera división En sus estructuras En su forma de funcionar El equipo femenino Que es el equipo Que más orgullo Ha traído a Vallecas Por sus logros deportivos Hoy en día está apartado Y casi prácticamente Jondido por la directiva Es decir Como institución Aunque el rayo estuviese en primera división Y el año que fuese a jugar UEFA El rayo como institución Está mal Está muy mal Y es uno de los motivos Por los que la afición Está enfrentada a la directiva O sea esto vuestro es devoción Vamos Sí Es fe Como entendemos que debería ser la afición A cualquier equipo de fútbol Muchas gracias Por haber accedido a esta entrevista Con el Preguntas Frecuentes Espero que haya sido útil Y que haya sido para algo Seguro que sí Que vaya muy bien Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video